Pues hacemos una invitación a todos los sanmiguelenses para que asistan este próximo viernes 31 de octubre a nuestro ya tradicional altar de Viernes de Dolores que tiene lugar afuera de lo que es el Templo de Santa Ana sobre la calle de Insurgentes. De igual forma, hacerles el comentario, invitar a la gente que con lo que nos gusten apoyar todo es muy bien recibido, naranjas, flores, trigos siempre es un honor contar con el apoyo de todos los sanmiguelenses de los vecinos que tenemos ahí cerca. Y pues este año creo que es un año muy especial para todos los sanmiguelenses y dentro de nuestro altar les tenemos una sorpresa una muy bonita sorpresa con todo el cariño ya que pues también es un año muy especial para nosotros como grupo ya que pues cumplimos 20 años ya de elaborar este tradicional altar. Estará acompañándonos este año el señor cura de la parroquia de San Miguel Arcángel. Esperamos contar con la presencia de todos tus radioescuchas, de todo tu público, de los sanmiguelenses en general y hacer la invitación para no perder esta bonita tradición. Creo que es una bonita tradición, una tradición muy sanmiguelense invitarlos para que también elaboren sus altares, en sus hogares, en sus trabajos y no perder esta tradición. Esperamos contar con todos. Muchísimas gracias por el espacio.